Música Amigos, bienvenidos nuevamente Leonardo Mallorquin, un instructor de impresión serigráfica. En otras ocasiones estuvimos hablando de todas las gracias y los beneficios de la impresión serigráfica. Pudieron ustedes notar como mediante un sistema muy manual, sencillo y práctico, desde su casa pueden elaborar productos impresos sin mayor dificultad, con unos principios muy básicos y unos materiales de muy bajo costo y de muy sencillo uso. Luego pudimos apreciar lo que es ya el uso industrial de un equipo rotativo de impresión inicialmente manual y luego un equipo de uso semiautomático para tirajes grandes industriales. Les quiero hablar en este momento de un proceso que si bien es cierto no lo obtenemos mediante impresión serigráfica, el Instituto San Pablo Apóstol ha desarrollado y ha conseguido los equipos adecuados para hacer todo lo que son trabajos en sublimación. Sublimación, ¿qué es la sublimación? Ese es un proceso mediante el cual nosotros por medio de una impresión digital elaborada en papel, este tipo de impresión la desarrollamos en un plotter en donde se ubican, se trabajan tintas sublimáticas sobre un papel especialmente diseñado de la misma manera que es a base de calcio. Entonces, ustedes notan que la imagen está al revés, ¿verdad? No, no es que el impresor se haya equivocado o el diseñador se haya equivocado. Se hace necesario que la imagen quede invertida para que en el momento de transferirla a la prenda, entonces ya la podamos notar al derecho. Mientras les sigo explicando, nuestro amigo Samuel, ya muy conocido por ustedes, nos va a ir haciendo la demostración de cómo se hace un proceso de sublimación en un medio textil. Mientras tanto, les aclaro. Él está ubicando la tela, esta es una máquina, una prensa de termofijado para sublimación. Ella consta de una plancha gigantesca de más o menos un metro por setenta, que está recubierta de resistencias eléctricas y controladas por un termopar que mantiene una temperatura estándar, constante, en este momento de doscientos grados centígrados. Cuando la máquina llega a doscientos grados y empieza a sobrepasar esa temperatura, ella automáticamente se acciona, como acabamos de escuchar, y la temperatura nuevamente empieza a descender. Samuel en este momento montó el papel sobre el sustrato que vamos a imprimir y va a accionar la máquina para que ella empiece a hacer su trabajo. Ustedes escucharon, un cilindro neumático acciona, hace presión sobre la plancha y en este momento la plancha está haciendo una fuerte presión entre el papel y la tela. ¿Qué fenómeno está pasando en este momento? La sublimación equivale a evaporación. Las tintas que nosotros teníamos en el papel impreso empiezan por evaporación, ellas se van evaporando, se van transfiriendo a la tela. Como hay una fuerte presión entre el papel y la tela, esa evaporación hace que el detalle del diseño quede perfectamente igual a como estaba en el papel. No se nos va a ir por los lados, ese vapor no se nos va a escapar, sino se va a penetrar en el tejido. Aclaro, y es muy importante que lo tengan en cuenta, la sublimación solamente aplica para tejidos a base de poliéster. Nosotros no podemos trabajar esta técnica en tejidos a base de algodón, únicamente, porque el sublimado no se va a adherir a la prenda. Luego de que se cumpla un tiempo de aproximadamente un minuto, un minuto diez, empezamos a desprender lentamente y con mucho cuidado el papel del tejido. Y podemos apreciar cómo la tinta fue transferida a la tela por un sistema de evaporación, que técnicamente llamamos sublimación. Les aclaro, tengan muy en cuenta, solamente pueden aplicar esta técnica a tejidos a base de poliéster. Si ustedes van a hacer o tratar de aplicar esta técnica en tejidos que no sean a base de poliéster, sino de algodón, no les va a dar este resultado. Esta prenda como tal, ustedes ya la pueden llevar al lavado, a la lavadora, y no va a tener ninguna dificultad de desprendimiento. Su adherencia es muy fuerte al tejido. Pues bien, amigos, retomando el tema de la sublimación, que como les comentaba, es un proceso de impresión digital para aplicarlo sobre sustratos a base de poliéster o polímeros. Para este sistema de impresión, únicamente pueden utilizar sustratos blancos. Si ustedes utilizan telas, como ya lo pudimos apreciar en el proceso de decolores, definitivamente no vamos a poder obtener los resultados de colorido que ustedes pudieron apreciar. Es vital que la tela sea blanca y lo que da el colorido completamente en la imagen es la impresión previamente realizada en el papel de calcio. Otro de los productos favoritos, que son BUN hoy día, en accesorios publicitarios y accesorios personalizados, es el de los MOOCs. Los MOOCs tienen una característica muy especial. Bueno, en este caso es un MOOC en cerámica. Existen algunos otros que los elaboran en MOOCs plásticos, pero que nos pueden generar cierta dificultad al momento de introducirlos en una máquina. Samuel va a empezar a hacer una demostración de cómo se haría el proceso de sublimación en un MOOC. Mientras tanto, yo les cuento. ¿Qué característica debe tener el MOOC para sublimación? Él viene recubierto con un polímero especial para que soporte el color que vamos a transferir. No el MOOC que conseguimos en nuestro barrio, en el almacén común y corriente o en la miscelánea normal lo podemos conseguir. Hay almacenes especializados para que lo tengan en cuenta que venden el MOOC con el polímero, el recubrimiento de polímero que requiere el accesorio para que la impresión se adhiera a él. Como les había explicado, en el caso de la impresión textil, previamente se hace la impresión en el papel calcio, una impresión digital, una impresora digital en donde hemos alimentado en algún programa de diseño el logo que vamos a elaborar. Samuel en este momento lo está colocando en el MOOC para realizar la transferencia del caso. Simplemente ubicamos la parte de la impresión contra el pocillo y lo sujetamos con un par de cintas. Esto es apenas lo suficiente como para que lo podamos llevar a la máquina en presión. ¿Esta máquina de qué consta? Esta máquina consta de una resistencia especial que va a ejercer una presión con la forma de una presión pareja en todo el cilindro del pocillo o por lo menos en el área de impresión, porque obviamente no alcanzamos a cubrir el área del asa del pocillo. Pero sí, más o menos, son 19 centímetros de área de impresión en donde fijamos el diseño y lo presionamos sobre la resistencia que a su vez está siendo controlada. En este momento nos está mostrando el dispositivo que está a 250 grados. Esa es una temperatura igualmente controlada. El dispositivo, la resistencia es especialmente diseñada para ese tipo de labor para que sea una temperatura completamente pareja en todo el accesorio. En este momento la impresión está evaporando, como les comentaba, estos pigmentos empiezan a evaporar, pero la presión que ejerce la máquina no permite que ese vapor se extienda hacia los lados, sino solamente se adhiere el vapor directamente a donde está haciendo contacto contra el pocillo. Entonces, así es como funciona el método de la sublimación. Normalmente nosotros aplicamos o trabajamos un tiempo aproximado de tres minutos de la presión a esa temperatura en el pocillo. Tengan muy en cuenta, cuando termine esa operación la temperatura del pocillo va a estar muy elevada. Ahora, solamente deben manipular el accesorio por el asa. Es la única parte que no se va a sobrecalentar. Tengan muy presente eso, para evitar accidentes o quemaduras. Cuando se termine el proceso y vayamos a retirar la pieza, vamos a hacerlo solamente por el asa. No la vamos a tomar de ningún lado porque obviamente nos vamos a quemar. Otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta para el cuidado de una máquina de estas características es que dada la resistencia que ejerce esa presión, es un elemento que tiene una vida útil relativamente corta. Pero para que le podamos dar una vida más extensa, debemos siempre, aun la máquina esté apagada, mantener un pocillo dentro con la máquina cerrada para que la resistencia siempre mantenga su forma. Si nosotros la dejamos sueltica, así esté apagada, ella va a coger rugosidades que en el futuro van a afectar en el buen terminado de nuestro trabajo. Entonces, básicamente es eso. Luego del proceso de sublimación, y ahorita lo vamos a ver en el producto terminado, les explicaba yo que la impresión debe siempre hacerse invertida. La imagen siempre va invertida en el papel para que en el momento de hacer la transferencia la imagen quede al derecho como debe ser. Si yo imprimo la imagen al derecho en el papel, pues definitivamente me va a quedar en el producto elaborado al revés. Entonces tengan muy presente eso. La imagen debe imprimirse siempre invertida en un papel de calcio. Recuerden, estos son materiales especializados, estos son productos que se pueden elaborar, pero que tienen unas características técnicas específicas que hay que tener muy en cuenta al elaborarlos. Entonces, nos quedan 30 segundos. Finalizado el proceso de la sublimación en el pocillo, tanto en textil como en el pocillo, ustedes deben tener muy en cuenta que siempre van a estar trabajando con altas temperaturas. Siempre tengan la atención del caso, ya sea en la plancha para textil o ya sea en la máquina para el MUC de que van a trabajar con alta temperatura. Mucha atención con eso. En este momento, ella nos anuncia que el tiempo se ha cumplido. Simplemente procedemos a hacer el retiro del MUC por el asa, como les comentaba, y con mucho cuidado vamos haciendo el retiro de las cintas sin irnos a quemar los dedos. Ustedes ya pueden ir apreciando cómo la imagen quedó fija en el MUC. Les reitero, tengan en cuenta que este tipo de artículos para sublimación son especializados. Ustedes no los consiguen en cualquier tienda. En Internet fácilmente, ustedes pueden encontrar artículos especializados para sublimación. Allí van a encontrar los MUC para hacer los diseños que a ustedes les parezcan. Así como imprimimos este diseño, ustedes perfectamente lo pueden hacer con una fotografía, con una dedicatoria especial para alguna persona. Lo pueden dar un toque de personalización y pueden dar un souvenir a muy bajo costo y con muy excelente resultado. Este es otro más de los aspectos técnicos de los que les quería comentar hoy. Les hablo nuevamente de Leonardo Mayorquín, Samuel, mi ayudante favorito, y muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!